Y justamente ese detalle que queríamos apuntar para esta Copa Uncaf, la selección de Costa Rica tendrá nuevo capitán, será el atacante Álvaro Saborío. El técnico Pinto justificó la decisión al indicar que Saborío es líder dentro del grupo y que siente sobre su pecho la camiseta tricolor cuando salta la cancha. Además Pinto espera que Saborío porte el gafete de capitán en este torneo, le sirva de mucha motivación de cara a lo que se viene, que es la hexagonal eliminatoria. Creo que nosotros tenemos que seguir demostrando por qué nos llaman a la selección y ojalá que todos aportemos a lo máximo. Nosotros estamos en casa, estamos en nuestro estadio y tenemos que siempre llevar el mando del partido.